buenas tardes queridas amigas queridos amigos nuevamente aquí desde el rinconcito más dulce de la ciudad de la paz vamos a hacer una tortita para una torta salada vamos a hacer una masita con una masita hecha a base de un jugo de carne de res entonces que necesitamos necesitamos 6 huevos necesitamos una taza y media de harina media taza de maicena media taza de azúcar dos cucharillas de arroyo y obviamente un jugo concentrado de carne lo que hacemos servir nosotros la carne que esté desgrasada por favor tiene que estar desgrasada y tiene que estar frieguesita entonces vamos a batir primero nuestras 6 claras a punto de nieve vamos a hacer 2 moldes de 20 centímetros de llano entonces batimos nuestra clara a punto de nieve y y y y y bien a punto de nieve bueno aquí está a punto de nieve vamos a agarrar nuestras yemas le vamos a echar el azúcar y les vamos a echar nuestra cuarta taza de aceite al final de la preparación al final en el cuadro de apuntes les voy a poner la receta entonces, tomamos nuestro aceite y lo batimos bien bien cremosito la batimos bien cremoso una que está bien cremoso vamos a sacar la batidora para que podamos escucharnos bien sin la aguña del la batidora ok, entonces tenemos aquí nuestras tres, son seis yemas batidas con media taza de azúcar con cuarta taza de aceite le vamos a ir agregando primero la media taza de maicena y taza y media de harina vamos a volver a tamizar me la van a tamizar por favor unas tres veces para poder airear nuestra masita que nos salga más liviana que nos salga más finita entonces vamos agregando y ya les digo en este caso estamos haciendo una masa de carne de res que hemos hecho cocer la carne obviamente con las verduritas que ustedes quieran que esté completamente frío y como ven es un concentrado pueden hacer de pollo pueden hacer de pescado del sabor que a ustedes más les agrada en este caso estamos haciendo nosotros con el jugo de la resa vamos mezclando nuestros ingredientes que desaparezca bien el ingrediente seco y recién le vamos a agregar más harina entonces vamos mezclando muy bien este proceso pueden hacerlo ustedes también con la batidora yo no le estoy poniendo batidora porque nos va a imposibilitar un poco el escucharnos entonces tenemos seis huevos media taza de azúcar cuarta taza de aceite media taza de maicena una taza y media de harina dos cucharillas de royal y una taza aproximadamente de jugo de carne de res en este caso entonces voy mezclando desgrasado su jugo por favor voy a precalentar el horno a 150 grados ya les digo pueden hacer ustedes esto con la variante de pescado que hacen hervir la cabeza del pescado pueden hacer de pollo pueden hacer de pollo y nos sirve para realizar una torta salada entonces tenemos bien mezclado y vamos a echar el saldo de nuestra harina que la tienen que cernir por lo menos unas tres veces mezclamos no van a poner la materia líquida cuando tengamos la harina compacta porque lo que conseguiríamos es que se nos haga unos grumos muy fuertes que no los vamos a poder deshacer una vez que hago perder lo seco recién le voy a agregar más líquido les digo un promedio de una taza porque a veces es un poco más dependiendo del tamaño de huevos entonces una que hemos hecho perder las harinas echamos el saldo de la taza mezclamos muy bien pueden hacer esta operación con la batidora si les gusta el video pues denos like comenten comenten ustedes si han hecho nos ponen la foto que nosotros siempre estamos con sorteos y con medias becas cuartas becas 100 a las personas que nos siguen entonces vamos a mezclar muy bien y le va a faltar un poco de líquido entonces le vamos a aumentar unos 100 gramos 100 ml si le vamos a poner unos 100 ml como les digo ustedes pueden hacer toda esta operación con la batidora yo no le pongo batidora porque la bulla no nos va a dejar conversar no va a dejar que ustedes me escuchen bien pongan sus comentarios hagan las preguntas que ustedes vean por pertinente que con agrado les voy a contestar denle a la campanita así que cada que nosotros estemos subiendo un video les va a llegar a ustedes las notificaciones entonces vamos a acabar de echar los 100 ml y tenemos la textura que nosotros deseamos mezclamos muy bien una vez que tengo la textura deseada le vamos a poner dos cucharillas rasas de polvo de hornear porque en total entre una taza y media de harina más media de maicena pues tenemos nuestros dos tazas de materia seca de ingredientes secos mezcló muy bien una vez que está bien integrados todos 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 mis ingredientes entonces ese rato le vamos poniendo a nuestra clarita a punto de nieve en forma de 20 y vamos a tener una masa muy sabrosa con sabor en este caso a carne de res no le he puesto la pizca de sal porque mi jugo de carne está bien concentrado y tiene bastante sabor a sal y obviamente a carne vamos poniendo en forma envolvente nuestra clara y de esta manera nosotros vamos teniendo nuestra torta nuestra masa de carne para hacer una preparación de torta salada vamos a hacer con esta preparación una torta de jamón tocino a los tres quesos entonces pueden ver que ya tenemos nuestra preparación vamos a poner a nuestros moldes que están previamente enmantequillados tienen su papelito abajo y su harina por encima vamos a poner por espacio de unos 25 minutos en un horno templado o sea que esta preparación les da perfectamente para dos moldes de 20 centímetros de diámetro es así tenemos nuestras tortitas se van al horno 150 grados por espacio de 20 minutos ok entonces queridos amigos si a ustedes les ha gustado el video pues denos un like denos un like y